Hay muchos nombres para bebitos y entre todos ellos se encuentra el indicado para el niño que muy pronto llegará a tu vida. Si no logras escoger uno y sientes que estás perdiendo el tiempo, entonces ¿por qué no apuestas por Jorge? Nosotros te diremos el significado, características y origen de este bello nombre. Tiene algo que te cautivará. Pero antes, si es primera vez que nos estás viendo, me gustaría invitarte a que nos regales un me gusta y puedas compartir con tus amigos. Y si estás interesado mucho más acerca de los significados de los nombres, te invito a que visites nuestro sitio web que es significadosdenombres.online. Todos los enlaces los encontrarás en la descripción de este video. Existen muchas razones para considerarlo de esa manera. Primero, porque el origen del nombre Jorge es griego y segundo, porque tiene el siguiente significado. Hombre amante del jardín o quien cuida del jardín. Precisamente por esos detalles, muchos padres lo usan en sus niños. Jorge se caracteriza por ser una de las personas muy fuertes frente a los problemas. Los hombres que tienen este nombre suelen ser pacientes con las personas que lo rodean y buscan el lado positivo de cualquier cosa. Los hombres con el nombre Jorge tienen mucha suerte en el amor. Ellos siempre tienen a una buena mujer a su lado. Y qué decir del aspecto laboral. Consiguen lo que desean y suelen tomar buenas decisiones en momentos complicados. El número de la suerte para este bello nombre es el número uno. Está relacionado con los hombres buenos y fuertes. Algunos diminutivos para este nombre son Algunos famosos con este nombre son Eso fue todo por hoy, conmigo será hasta una próxima ocasión. ¡Gracias!